Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. De otro lado, capturas por porte ilegal de armas de fuego, coronel. También de otra parte, en este trabajo que se viene realizando priorizado para combatir los delitos de mayor impacto en el departamento, se logra en el barrio Raicero de Florencia dar captura a un hombre de 34 años que responde al nombre de Hermán García por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones. Portaba un arma ilegal con su respectiva munición tipo revólver y es dejado a disposición de la autoridad competente. Igualmente, en el barrio Las Acacias del municipio de Paujil, se aprenden a dos adolescentes de 16 años quienes también portaban un arma de fuego y una motocicleta sin ningún tipo de documentación y sin placa, lo cual estamos verificando si tienen algún grado de comprometimiento con delitos que se hayan suscitado en esa municipalidad. Fueron dejados a disposición de la autoridad correspondiente por este delito y de esta manera seguiremos trabajando en el marco de la estrategia focalizada contra los delitos de impacto. Gracias al comandante de Policía Caquetá, coronel Javier Navarro, y usted recuerde que también puede acceder a esta y más información en nuestro canal de YouTube Lente Regional. Suscríbase con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? Cofema, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compren expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de Cofema S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en Cofema.